Buen día, aquí estoy queriendo le mostrar a mi gatito que está acá arriba, acá arriba está Amarilito, a ver si lo ven, está retozando porque estuvo muchos días atado, porque hay una perrita nueva que nunca vivió con los gatitos, Amarilito amor vení, y está jugando ahí con las ramitas. Y bueno, a la otra la tuve que atar un ratito porque lo quiere cazar cuando él sube al tejido lo quiere cazar, y a la reja lo quiere cazar, y yo hace como cerca de un mes que ya estaba atado, pobrecito, entonces ahora late un poquito a ella porque también este tiene que vivir. Bueno, ¿dónde se me fue? Por allá, por acá está, está disfrutando del árbol, bueno, ahí está, y los pajaritos cantan de mañana los árboles. Y allí está, bueno, entonces ahora mi hermoso Amarilito amor, vení, vení Amarilito. La tuve que atar porque la nena esta, ¿qué pasa? Miren qué linda la, ya está echando la fruta el transparente, este es un transparente que puse acá en la vereda porque no tengo lugar allá, ahí viene bajando, ahí viene bajando. Ay, hola mi amor, ¿me bajaste? Miren qué bonito que es, miren, eh, mamá lo está cuidando porque le tocó salir a él, ¿verdad? Ay, la pulguita, le pusimos una pipeta que le mata los parásitos de adentro y de afuera, pero parece que no mató mucho porque ahí se está rascando, pero yo porque mi esposo dice que sintió una pulga. Así que le vamos a comprar el collar, que el collar sí nos dio mucho, nos dio mucha, es muy efectivo, con él nos sirve mucho el collar, pero me interesaba la pipeta, acá está la raíz, el transparente, miren si no es hermosa la naturaleza. Y acá está la raíz, bueno, la raíz está para abajo del árbol este grande, que es un sobreviviente este árbol. Ay, ahí subió, es un sobreviviente, porque acá le sacaron un día que vino una máquina a arreglar la calle, lo primero que le dije hace años, se está cerrando, vieron, se está cerrando, se está cerrando, está un poco apolillado, le voy a meter cal ahí, este, estaba todo abierto, está acá abajo, miren, está acá abajo, le sacó la otra mitad del árbol viene a hacer, pero igual él, miren lo que es, cuidándolo, bueno, ahí está mi casita, tengo una partecita de muro y lo demás. Mi hijo nos hizo esto, que es como una reja que se usa ahora, ¿dónde está el amarilito? Amarilito, acá, acá está el amarilito, vení, vení amarilito, vení. Y bueno, acá tengo un lazo de amor muy grande en la vereda, precioso, hay unos cartuchos, se ve que los niños se tentaron y le sacaron la flor. Y bueno, este lazo está divino, lo que tiene espacio, yo quería hacerme en el balde como tenía, en baldes, tenía del blanco y de este fue, de gran sol hermoso. Este es otro arbolito que estoy haciendo, que ya empezó a echar las caravanas, le digo yo, esto es de transparente. Qué hermosas las flores, son muy bonitas, aunque son pequeñas. Y vienen las abejas, que es muy importante alimentarlas, porque sabemos que el ecosistema nuestro depende de las abejas y de, bueno, los picaflores, todos esos que polinizan las plantas. Bueno, y ahora les quiero mostrar por acá, este es otro transparente, miren, otro transparente que está ahí, cachicuelo. Pero este viene a estar en la calle, en el borde de la calle, no sé hasta dónde me lo van a dejar venir, porque, este, bueno, lo están dejando venir, pero el tema es que, y aquí están las famosas caravanas que les llamo yo, y es la semilla de este árbol, es hermoso, es hermoso. Mis vecinos tienen uno allí, hermosísimo, me encantan, yo les digo caravanas, son las semillas, pero no sé el nombre. Sé que este grande es un álamo, si no me equivoco, sí, es un álamo, el grande, sí, y nacen muchos hijitos, porque ya echó las flores el álamo. Entonces, este, venía Marilí, bueno, acá tengo un cerco, que lo puedo siempre, pero esta vez quiero dejarlo que, porque después da flores aromáticas. Sí, sí, tengo, sí, pero más bien para hacer un lugar acá, para que, como está la vereda, para que haga como una contención ahí. Bueno, acá tengo otras florcitas, que son de una palmerita, que tengo hace años, que está en un tallo de 20 litros, y este, acá está. Y ya está por acá, ahí tiene una florcita, y como que es finita de por sí, pero tendría que haberla sacado toda. Y este ya trae flores, estas son las flores que están formándose del laurel de jardín. Y este laurel, hace años que lo tengo, y es muy hermoso, me gusta, y de muchos colores. Este es rosado, pero quiero que sepan que es venenoso. Me enteré por el internet. Así que tienen que tener cuidado con los niños y los perros, que no se vayan a llevar esto a la boca. Bueno, por acá está el famoso bol, los picanos que me dicen, que es medicinal. Él viene con una fuerza, plantás un gajito, acá me lo quebraron, pero está. Plantás un gajito, miren las florcitas, es muy delicadita, es muy pequeña, pero a mí me encanta, sí, me gusta. Acá tiene otra, son larguitas y finitas, así. Y por allá hay uno que le dio una chiquilina y está recontra, bien grande. Bueno, y acá está la menta. Tengo menta, carnicera, es buenísima para la panza, el intestino, para curar las heridas. Tengo una parte malva, ahí va un caballito. Un caballito. Este, tengo la malva acá, tiré semillas. Bueno, y la perrita que estaba media pesadita, la tuve que estar un ratito porque solté al amarilito y ella se lo quiere agarrar. Y acá tengo unas flores de achira. Recién están viniendo porque el invierno las secó, tengo que limpiar todo ahí. Tengo que limpiar todo porque saca las partes secas. Partes secas. Ella crece muy alto porque acá acá hay sombra. Ahora porque recién se llenó de hojitas el árbol y todavía no está bien tupido. Pero las tengo que... Es hermoso el boldo africano. Otros le llaman orégano, no sé qué. Dicen que es medicinal. Ahora yo vi una publicación que dice que no. Que no se puede tomar. Que si se toma, se tiene que tomar muy, muy controlado. Yo en realidad nunca tomé. Bueno, y acá tengo también más. ¿Cómo nacieron ellas que nos arreglaron la calle? O sea, pusieron balastro, este balastro. Este, porque estaba, se va cayendo, de a poco se va yendo. Este, ¿cómo nacieron acá las achiras en el... ¿Acá en el balastro? En el balastro. Miren, este de acá dice cerco con el transparente. Lo puse así para hacer cerco. Para contención y para sombra. Porque ahora después crece más. Crece más. Y bueno, les muestro. No sé si alcanzan a ver, pero me encantan. Yo le digo caravanas a las semillas. O sea, en realidad no sé cómo se llama este árbol. Ya voy después acá a preguntar en el linterno. Acá viene otro gajito. Bueno, me quebraron unos cuantos gajos de acá al lado, ¿no? Pero bueno, tal. Bueno, y este es el árbol. Que está hermosamente grande. Lo tengo allá arriba de la pieza. En el frente. Porque quiero... Quiero... Pintar ahora después. Es que tengo artrosis. Pero por lo menos retocar ahí abajo. Y pintar acá arriba, ¿no? Parte de arriba. Con ese mismo azul así nomás. Este... Lo voy a pintar. Bueno, y acá tengo la otra flora hermosa. Que es mi cajarrita. Cajarrita amor. Bueno, por acá los dejo y les muestro todo lo que abarca un solo árbol. El 15 hizo 29 años que estamos acá. Y tiene un gajo grande para allá para al lado de los vecinos. Pero como a ellos no les molesta, gracias a Dios. Porque en realidad de los dos los puso la intendencia para las dos familias. Un árbol en cada lado. Ahí. Y miren lo que es de grande. Atrás está el otro igual a ese que yo le digo que tiene caravana. Y bueno, por acá los dejo. Les mando un beso. Que tengan un día muy bendecido. Y que sean muy felices. Y que disfruten. Acá en Montevideo, Uruguay la temperatura está hermosa. O sea, yo estoy bien abrigada. Porque estoy tomando mate a sol. Miren, me floreció un margoncito blanco. Pero recién está tirando porque está en un balde ahí. Recién está tirando. Porque está en este balde. En este balde lo trancé hace poco. Estaba muy apretado. Tengo rojo también. Vamos a ver cuando florezca. Bueno, y este es el calancho de rojo. Que tenía mucho. Y tenía una perrita que se lo comió a todos. Y allá están los otros. Pero con el invierno quedan así. Queda la hoja roja. Tiene flor también. Ahora después empieza a quedar verde con él. Cuando pase el frío. Que Dios quiera. Bueno, que sus días sean. Que su día sea de bendición. Que Dios los guarde, los proteja. Y les voy a mostrar la estrella federal. Y ya los dejo por aquí. Miren la estrella federal. Ay, qué belleza. Esta la trajimos el año pasado con mi nieto. Un gajito. Allá hay otro. Y por acá. Ah, la tengo que agarrar con cuidado. Miren, por acá está cuajando más flores. Yo digo cuajando. Y la tengo que agarrar con cuidado. Miren si no es hermosa. Es una belleza. Ay, a mí me hicieron dibujar en el liceo. Cuando estaba en primero una estrella federal. Pero era mucho más grande que esta. Obviamente era de un árbol mucho más grande. Y acá están los tacos de reina. Ya tienen unos días. Por eso están así medios. Empiezan a... Un lacito de amor. Bueno. Y acá viene el otro puntallito. Y todas las plantitas por acá empezaron a recuperarse un poco. Ahora que les estoy echando más agua. Y... Ahí van marchando. Y por allá están los otros. Quiero mostrarles qué hermoso es lo que me regalé. Este copete. Tiene pimpollitos. Por acá los pimpollitos, ven. Miren. Todos los pimpollitos que tiene. Y esta que me dijo que se llama... Verbena. Si no me equivoco me dijo que se llama Verbena. El señor. Que me la vendió. Verbena. Está hermosísima. En realidad me la voy a llevar para la mesa porque la quiero ver. Para la mesita. Y esta plantita que ven acá. Esto es chiquito. Lo hice de semilla el año pasado. Esta es plantita. Ah, tiene esto porque yo le tiro hierba y eso. Esta es una que da una flor amarilla. Después todo para arriba. Bueno, acá también hay otro taco de reino. Esta plantita. Esta. Es una planta de jengibre. La hice de semilla. Ya hace más de un año. Y le está costando venir. Ahora parece que empiezo a agarrar el tacho un poco de fuerza. Gracias a Dios. Les echo tabaco porque andan los caracoles. Acá están las cebollas de verdeo. En un recipiente, ¿no? Porque tierra ya no tenemos nosotros para plantar. Esta me la comieron los caracoles. Y le llené de tabacos ahí de mi esposo. Y los caracoles después. Acá me traje una margarita. Blanca. Una margarita blanca. Ahí tiene el pimpollito. Espero que prenda. Porque agarré dos gajitos. Y bueno, este está lindo. Estaría lindo tenerlo en una maceta. Pero tengo unas por ahí. No sé dónde están. Bueno, y por allá está el pimpollo y todo. Que tengo empezó a darme la rosa. La rosa roja. Bueno, por acá los dejo. Que tengan un día muy bendecido. Acá hay otro calanchoe. Y que sean felices. Y Dios los bendiga mucho. Dios nos bendiga a todos. Y nos guarde de todo mal en el nombre de Jesús.